Bueno, yo lamento mucho que las personas que están manejando esta información la utilicen mal. Lo que nosotros hemos hecho ha sido acudir a un pedido de ayuda con el espíritu de asistencia humanitaria a una familia que vivía en condiciones precarias de insalubridad y de riesgo. Existían focos de infecciones en la entrada de este domicilio, riesgo de incendio y lo que nosotros hemos hecho ha sido utilizar gente que no estaba a servicio. ¿Utilizamos tres camionetas de seguridad ciudadana? Claro que sí, para poder trasladar al personal. Está dentro de nuestro rol de funciones, de nuestra obligación, dar ese tipo de asistencia a la población. Así como ayudamos a un anciano a cruzar la calle. Eso es nuestro trabajo. La gente en vez de preocuparse en construir, se preocupa en destruir. Es algo muy lamentable que todavía exista gente que solo piensa en eso, en la parte negativa. Nosotros no utilizamos mal la camioneta ni los recursos humanos. Es más, dos señoritas que han estado de vacaciones han suspendido sus vacaciones para ir a ayudar a esta familia. Eso tiene que ser valorizado. Gracias a Dios, nuevamente, este personal no se desmotiva con ese tipo de comentarios porque sinceramente indigna ese tipo de comentarios. Gracias. 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 Gracias.